Un buscador sabe perfectamente todo lo que no sabe, por eso está en la búsqueda. La ciudad, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso. Ahora que usted tiene 89, ¿no? Que está bárbara, que está divina, que yo la verdad me pone muy contento, porque yo tengo mi viejo de 84 y también, gracias a Dios está bien, y me pone muy feliz poder entablar una conversación o discutir sobre cosas que pasaron, y a mí hay cosas que me gusta saber porque yo no tengo su edad, tengo una intermedia, pero tampoco tengo 10. Te odio tener 10.000 años menos que yo. No, no, yo le digo lo mismo a mis hijos que son chicos, pero estar en el medio me parece que a veces me invita la reflexión de poder posicionarme y cuando hablo con un chico, curiosear, porque ya está y hace bastante que lo dejé. Y me falta, me parece, si Dios me da la posibilidad de vivir, bastante por ahí para llegar también a tener mucha edad. Entonces estar en el medio significa que miro para los dos costados. Ahora, yo viéndola a usted, le pregunto, ¿qué le enternece más o qué le da más tristeza, no? Más que ternura, tristeza. Ver a un hombre muy grande en la calle, deambulando, durmiendo en las veredas, pidiendo una moneda, con esos tarritos que andan y colgando algo de los harapos que tienen, o un nene que anda pidiendo por la calle en la misma situación. ¿Qué es lo que a usted le da más bronca, más tristeza? Le da más tristeza, por un lado, es el viejo, que sabe, ¿cómo es posible que yo le he llegado a esto? ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta que tengo 80 años, que no tengo un abuelo y que me pasa hambre? Y la tristeza del chico relativo. El chico está con bronca, pero no tiene una tristeza acá. Está con bronca porque no consigue algo de que le revierta. Lo terrible es no poder parar los años y no hay cómo pararlos. Ver que viene una cosa que termina haciéndose viejo y muriéndose, ¿no? Y los chicos, los chicos no saben lo que les espera. A lo mejor les espera algo bueno, pero ¿qué va a pasar ahí? Viene el gran signo de interrogación. Hay que crecer, envejecer y, puntos suspensivos, morirse. Ahí viene a dónde voy. ¿El actor aprende de los chicos mucho? ¿Se aprende de los chicos? Sí, ¿se aprende de los chicos? Yo creo que sí. ¿Usted mira mucho el desarrollo? Porque veo que están en estado puro y no hay todavía esa cuota de contaminación que tenemos, ¿no? Otra cosa que yo pensé llevar, me acuerdo, una vez que hablás con esto, es la necesidad del ser humano de no estar solo. Hay una cosa que me da más pena que un solitario que no quiere estar solo y que la vida lo obliga a estar solo. Y es siempre lo que me parece que uno me está como pidiendo auxilio, aunque no diga nada. Y yo muchas veces me he arrepentido de hacerme amiga de alguien porque lo encuentro solitario y después no poderme sacar a esa persona de encima. Y me doy cuenta que ese tipo no tenía a nadie en la vida. Yo soy una observadora de la vida que si pudiera escribir todas las cosas que me pasan con los solitarios y con los viejos y con los jóvenes, y con los viejos no a los que tengo 90 años, que lo pensaba a los 19, el misterio del ser humano, de la panza de una señora donde hay un ser humano que va a ser mañana, no sé, un poeta o un músico o alguien y que a lo mejor no va a ser nadie, se va a morir. Preguntar por qué todos los días de tu vida. Yo creo que cualquier ser humano que no se pregunta todos los días, por lo menos por algo, por qué, es por qué no piensa, por qué te vuelves loco. Sí, de las cuatro preguntas más importantes, me parece que quién, cómo, dónde y por qué, me parece que por qué es como la pregunta. Es la gran duda que tenemos todos, ¿no? Y en ese orden, usted veo que se pregunta por qué, ya me lo acaba de decir. Claro, después vienen las supuestas respuestas a ese por qué, por el lado religioso. No, bienvenido, ¿no? Pero como siempre que queda algo que no queda claro. ¿Comprendés? Hasta el más canchero tomándole un café, que siempre que se está muriendo, que está preguntando, ¿y a dónde voy ahora? ¿Dónde me llevan? Bueno, pero ahí está un poco... El que no se lo pregunta es por quién. Porque no está vivo, digamos. Porque además, si él se pregunta, ¿dónde me llevan a mí? ¿Dónde llevaron a mi mamá? Claro. ¿Y a dónde llevaron a mi hijo, chiquito? Yo creo que envejecer, como definición, es empezar a preguntarse cosas que antes no se preguntó. ¡Ay, qué buena definición! ¿Sabe lo que usted pensaba iba a saber a esta edad? ¿O en realidad sabe mucho menos de lo que cree iba a poder saber? Sí, mucho menos. Y entonces uno piensa que a lo mejor a uno no le conviene saber. Pero al mismo tiempo no puede dejar de aprender. Porque te enseña la vida, te la cuenta todos los días. En ese diario aprendes algo. Te pasa la quina, te estás con un amigo y te aprendes algo. Y entonces uno dice, ¿hasta cuándo? Y eso te da miedo. 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 ¿Usted fue una buena amiga de sus amigas? ¿Una buena amiga? ¿Y cuáles son los valores de una buena amiga? Es agarrarse de algo. De hablar con alguien. Y son viejos, ¿y ven que viene la soledad esta de los viejos y después de la vejez, ¿a dónde? ¿En qué me voy a encontrar? 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 No. ¿En qué me voy a encontrar? Yo pensaba, ¿cuánto tiempo vivirá este bebito así? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son las grandes incógnitas. Claro. Que no se pueden contestar. Y que en muchos casos se contestan pensando filosóficamente en esas teorías raras, esas extrañas religiones que a veces los hombres inventan para no morirse de angustia. Pero que sirven, pienso, para algo. ¿Por qué no? No son de nobodygon de hacer la piel que necesita esa línea? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, si me voy a encontrar la piel que necesita la piel que necesita j�들ía, ¿Por qué no? Pero que solo estoy recado, lloré, perovora irate porque una peor, porque no quiero tener acabou poder tener chisla nuestraIT facing a la vida. Mira y 엿rta, L受ste起色 Gracias por ver el video. 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 Yo le haría dos o tres preguntas finales para no llevarle más tiempo, no quiero robarle. Sé que está cansada, que la han molestado mucho y aparte veo que el perro se duerme. Es una perra, ¿no? Es una perra. El festejo de estar con usted tiene que ver con... Yo cuando comenté que iba a venir, porque el programa tiene muchos programas hechos ya, y yo anduve por muchos lugares. Y he hablado con gente en silla de ruedas que labura en la calle, hasta personas de gran prestigio y de gran afecto, cariño y sensibilidad. Pero, bueno, yo cuando puedo, con la gente que estoy les digo qué es lo que me pasó cuando hablé con las demás personas de que iba a venir acá. Y en ese orden, por eso me gustaría estar mucho tiempo, claro, por eso me querría sentar acá mucho tiempo. Porque el traslado del afecto no es una cuestión egoísta de querer hacer varios programas con China Zorrilla, aunque me encantaría. Si no, el secreto es el cariño que la gente le tiene, señora. ¿En serio? Sí, pero vamos, usted lo sabe. Usted es dueña, y esto no es una alabanza formal porque estoy frente a usted. Todos en la vida, y lo digo desde el lugar del medio que estoy, todos en la vida estamos laburando todo el tiempo para que nos quieran. Por lo menos los que tenemos buena energía y creemos que la gente es buena todavía, aunque sabemos que hay mala. Estamos haciendo un caminito dormida todos los días, y cuando nos cruzamos con alguien que no nos quiere, solemos tratar de ver por qué, y aparece la pregunta, ¿por qué no me querés? Y yo que te hice mal, y si lo hice mal lo trato de cambiar y te pido disculpas. Pasa a mí con mi hijo, con la gente que amo, con mis viejos. Y a mí me parece que en el camino que usted marcó, hay una energía muy particular y muy extraña, que tiene que ver con un afecto espontáneo. Y yo no he escuchado gente que me hablara, No, vas a ser a China, dale un beso de parte mía, decirle que la quiero mucho. Es gente extraña que usted no conoce, o por ahí, usted la conoce y mucho tal vez si no se dio cuenta. ¿Se trabajó para esto China? Porque yo le hablaba del caminito de la hormiga. ¿Se trabajó para querer que me quieran más? Como dice el negro de Olina, nos subimos acá arriba para que nos quieran un poquito más, para ganarnos más mina, dice él. ¿Usted trabajó para esto China? ¿O es la misma naturaleza que a los nueve años surgía cuando usted actuaba frente al público? No, yo creo que no prepare nada, no soy consciente de eso. Yo te he dicho hoy las cosas de lo que pienso realmente, sobre las cosas que hemos hablado hoy. ¿Tanto te llama la atención eso? Sí, porque gracias a Dios yo hace veintipico de años que hago radio, y entrevisté a usted por radio, la entrevisté una vez comiendo brauni desde Rosario. Usted iba hablando por teléfono mientras comía, una cosa muy simpática. Y hablé con mucha gente, mucha gente, grande, maravillosa, querible. Antonio Carrizo, Pinky, hablé con muchos, y todos en algún punto también queridos, pero también en algún punto, sí, a mí mucho no, pero... Y acá se juntan todas las bolillas en el mismo cartón. China Sorrilla es un ser humano querible. Me parece que es demasiado afecto, y que uno se tiene que sentir gratificado, ¿no? Más allá de preguntarse por qué, a dónde vamos, dónde y qué pasará conmigo. Preguntas naturales y de un ser humano, como es usted, como soy yo. Pero digo, qué suerte, o qué lindo, lo que la vida le ha dado. Yo no quiero pensar en cosas que nunca se me habían ocurrido. Yo no sé, digo, cuando uno se acuesta a la noche me imagino que debe pensar en tantas cosas, ¿no? Pero también está bueno evaluar eso. ¿Qué he hecho yo para merecer tanto, no? Yo me acuesto de noche, en casa se ríen siempre. Tengo libros que me regalan. Sin abrir. Porque me cuesta dormir. Y se duerme. Y me duermo. Qué raro todo, ¿no? Pero yo, con lo que te dije, como lo llamo a Dios, yo pongo todo en sus manos allí. Es demasiado grande. Yo no puedo pensar más en estas cosas. Claro, es verdad. Acá estoy. Tengo 80 años o 90, yo ni me acuerdo. Aparte está bueno decir que cuando... Veo cuando uno se sube a un avión y ya está. Dios es el piloto que maneje, que me lleve hasta donde sea. Bueno, un agradecimiento final mío por haberme permitido hablar un ratito con usted. La gente de La Plata... No has tomado nada. No, pero yo me estuve con la perra. No te has tomado un desgraciado café. No, gracias. Ha tomado mi gente acá y eso ya está bien. Han sido muy gentiles. Este es otro misterio. Este es otro misterio. Claro. Esta es la naturaleza. Y estos son incondicionales. Estos no quieren guita, no quieren pincha, no quieren nada. Yo quería poner esto en los... En las cárceles. En las cárceles. Claro. Y bueno, nunca se sabe. China, ¿por qué... La última, eh? Sí. El programa se llama El Buscador. Sí. ¿Por qué cree usted que yo la busqué? No tengo la menor idea. Es una buena respuesta. Muchas gracias. Esa es la respuesta que... No sé. ¿Qué respuesta aburrida? No, 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 no. Si quiere la ampliamos. Pero hay mucha gente que me dijo, no tengo la menor idea. Otro me dijo, me ponés en un aprieto. Otro me dijo, sabrás vos por qué. Y hay gente que ha sabido responderme. Me dijo, yo creo que me buscaste por tal o cual cosa. Si quiere la ampliamos. Yo respeto la respuesta que me den. Pero yo no estoy acá por el azar. Yo últimamente me he estado, he estado preocupada. Este... He estado inquieta, he estado nerviosa. Y a veces me preguntan mis amigos que a mí qué se pasa. Y no me pasa nada. Pero tengo como... La sensación de que me voy a morir pronto. Y estoy como divertida, como si hubiera un safari por delante. Y una especie como de dulce inquietud que dice, por fin. Entonces trato de distraerme con ella, por ejemplo. Pero me está pasando algo. Pero no tiene nombre. Y tampoco le busco un nombre. Pero yo soy observadora de las cosas. Soy observadora de lo que me está pasando a mí. Que yo te juro... Que cuando a mí me dijeron hace poco que cumplía 89 años. Yo no me había dado cuenta que tenía azar. Entonces dije, pero entonces soy vieja. De tan como que me atropelló la vida. Se la llevó por delante. Absolutamente. Pero yo... Yo... Yo vivo... En paz. Y desde que vengo acá... Este es un lugar que te habrás dado cuenta. El único lugar del mundo en el cual no hay ruido. Nunca oíse una puerta que se cierra. Alguien que dice que ataca. Nada. Y entonces... No puedo creer que pase el tiempo. Y que no soy de cerrar una puerta. Ni una ventana. Nada. Estas perras salgan con la avenida y ladran. Y acá adentro no ladran. Entonces esto como que me impresiona un poco. Bueno. Muchas gracias, China. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo. Marcelo. El programa llama El Buscador. Y creo que usted también ha sido una buscadora importante. Por eso llegó hasta donde llegó. Sí. Yo sigo buscando hasta que un día desaparezca todo. De golpe. No va a ser de a poco. O tal vez desaparezca todo. ¿Quién lo sabe? Gracias, China. Bueno, si te gustó, te regalo un final donde la emoción hace que la piel se erice. Siempre tuve la sensación de estar hablando con alguien que en todo momento genera sensaciones. Como yo digo, hasta aquí, en mi vida periodística, los ojos más profundos que pude haber contemplado. Una gran señora. Gracias por haberme acompañado. El miércoles que viene te espero otra vez. No me falles. Así va la vida. Así es la vida. Como viene. Como viene. Se va, se va, se va, se va. Así es la vida.